Muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Estamos en el edificio Sinra, una vez más, vamos a completar, bueno, por segunda vez esta parte, chicos Va a ser opcional, vale, es decir, para continuar con la historia no es por aquí, vale, sino es, bueno, por una zona que ya pasamos antes Pero vamos a desviarnos simplemente para coger, digamos, lo que hay aquí, chicos Para empezar vamos a entrar dentro, pero por la parte de las escaleras, la parte de la izquierda, vale Simplemente para coger un cofre, un cofre con un arma para red Así que nos toca, pues, subir otra vez todas estas escaleras interminables Aunque no sé si hay combates Como haya combates estamos jodidos, tío, vamos a tratar aquí Joder, nos van a dar las uvas Pero bueno, va bien la cosa, no hay combates Venga, vamos, seguimos subiendo, venga, vamos, venga, vamos, Claude Madre mía, tío, vas a acabar de Subir las escaleras harto, harto Y harto, tío Joder Vas a cagar peldaños, tío De tanto subir, hostia puta Y ahora, vamos a balar Así que no Kentari Y ya está Süper Y ya está Venga, y sigue más, más escaleras, tío, pero ¿cuántos escalones tiene esto? Vamos a ver. Madre mía, tío, me canso. Me canso solamente de ver cómo Cloud sube escalones y más escalones, en serio. Es increíble, tío. El que inventó estas putas escaleras es un marbao. Es un mar nacido, tío. Venga ya. Vale, por fin. A ver, ¿esto qué es? ¿Un elemento? ¿Esto qué es? Elixir. Vale. Elixir es que, por cierto, tenemos de unos cuantos, gracias al truco de la materia elementu doble, ya lo visteis, para duplicar todo tipo de objetos. Vamos a ver, tenemos... Elixir es 5. Bueno, el que más interesa, evidentemente, duplicar es este, el Mega Elixir, ¿vale? Pero bueno. Para duplicarlos, ya os dije que tienes que tener, como mínimo, dos unidades de cada objeto, chicos. Poción, no ni poción. Poción X, Mega Elixir... En fin, el que queráis duplicar, pues en el combate tiene que ser, sí o sí, dos. Si tenéis uno, no vale. ¿Qué tenemos? Vale, esto lo que quería. Un arma para la red. Perfecto. Es perdible, ¿vale? Al decir verdad, todo lo que no cojáis ahora, en esta parte, pues lo perdéis. Y entre otras cosas, esto, bueno, pues tampoco es que sea muy interesante, ¿no? Estas armas para la red, pero lo más interesante, el arma más interesante, pues, es la de Kai Sheep, que es el último arma. Que es Grito de PG, ¿vale? Se encuentra en una de las estanterías de la librería. No sé qué planta era, o sea, sí, creo que era la planta 65, me parece, pero... En fin, si no se coge ahora, pues... Adiós para siempre, ¿no? A ese arma. Así que... Sigamos subiendo y hasta que lleguemos. Vamos a ver. Me vas a odiar, tío, a partir de ahora, por hacerte subir tantos escalones. Lo sé, ya lo sé. Gracias por ver el video. Vale, creo que ya está A ver, la última planta Por dios, que sea la última No me torturéis más Vale Yupi, por fin Felicidad para todo el mundo Muy bien, ya estamos aquí Menos mal, tío Joder Vale Ahora vamos a coger el ascensor Porque ya más escaleras como que Me suicido Si veo más escalera me suicido, tío, ahora mismo A ver ¿Qué planta elegimos? La 65, venga Vamos a empezar desde arriba hasta abajo Desde la planta 65 Que no se puede subir más Según veo Hasta la hora que podamos Vamos a ver Ah, sí, se puede subir ¿Qué cojones? Ah, vale Es que aquí no hay ascensor Vale, vale, vale No hay ascensor Encima tampoco se puede entrar Por lo que veo Está Está cerrado, tío ¿Verdad? Sí Vale Bueno, aquí no hay mucho que hacer Sinceramente No hay nada Nada de nada Bueno Pues hacia abajo Vale Vale, aquí es Perfecto Vamos a ver Lo que no me acuerdo Sinceramente Es si hacía falta Tener o no Bueno Si hace falta Bueno, ahí está el punto guardado Podemos coger a Kaishid Y meterlo en el grupo Pero La cuestión es esa Que no sé si hace falta Tenerlo para coger este arma Bloqueado Ah, no Esta es Vale, vale, vale Aquí está este arma De Kaishid Chicos La última Grito de PG Muy bien No tiene crecimiento Como otras armas finales Vale Tiene el máximo de ranuras Pero sin crecimiento El daño pues Se basa en el En el PG actual De Kaishid Referente a su máximo Es como la de Cloud Vaya Contra menos vida tenga Referente a la actual A la máxima Perdón, pues Menos quita Contra más tenga Más quita Así que Bueno Pues podemos seguir Para coger más cosas Por ejemplo Esto Un plomaje fénix Por aquí Otro éter Por aquí Aquí no sé si hay algo más Las taquillas Bueno Nada por aquí Nada por allá Todo en orden Estamos solos Nada Apresurémonos Vámonos de aquí Vamos a bajar A la planta 63 Vamos a ver ¿Se puede entrar? ¿O no se puede entrar? Ah, sí se puede entrar Vale Encima está todo abierto Tío Todas las puertas Bueno, las con puertas Mejor dicho Están Desbloqueadas Perfecto ¿Esto qué es? Lanza crecimiento Vale ¿Esto para quién es? Para Zid A ver, querido Zid Cuéntame ¿Qué es esto para ti? Vamos a ver 78 No está mal Bueno Una más tenemos Vale No hay nada Tío, qué raro No hay nada De nada Bueno A ver La anterior La 61 Es que por no haber No hay ni gente Tío No hay ni el Tato Joder No hay ni Peter Tío ¿Dónde coño está la gente? No hay ni dónde Vale, pues ya no parece que se pueda bajar más Por las escaleras Vamos a ver No sé si le hagan más plantas Es que no sé, vamos a investigarlo Sí, por si acaso nos dejamos algo Vamos a examinar de la última planta Bueno, de la que vamos a bajar ahora Hasta las siguientes Vamos a ver Vale, pues Hemos hecho el gilipollas, tío Porque no se puede salir por ninguna parte En ninguna de las plantas Bueno, pues nada, vueltatelas otra vez Joder, vaya vuelta más tonta, tío A ver, ah no, no se puede No se puede salir Pues nada Vamos esta vez a la planta principal Chicos, en lugar de ir por las escaleras Como hemos hecho antes Por la planta principal Para coger lo que haya ¿Qué más cosas? A la primer piso, venga A ver Esto lleva otra vez A los elevadores Vale Bueno Eh, por aquí ni muerto Ni muerto paso por aquí yo Vamos Ni muerto, tío No No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y todo está completamente examinado Pues... ¡Vámonos de aquí! Y a seguir chicos con la historia Vamos a ver Ya veis que tampoco hay mucho, ¿no? Por coger, sinceramente Pero bueno Lo más importante El arma final de Kai'Sid Pues... Es lo que se coge ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 bueno pues hasta luego edificio sin radio para siempre ya si vámonos de aquí y a ver que pasa chicos me encanta cuando Chloe sale por el el conducto ¿no? sale de culo tío joder que bueno a ver que tenemos camino bloqueado bueno vale he visto un límite por ahí he visto un límite de Juffy si no me equivoco el siguiente ¿verdad? si rascacielos vale ataca enemigos muy bien el tema de los límites no se está yendo un poco despacio ¿verdad? en esta partilla pues podríamos tener fácilmente el cuarto límite de Cloud con mi látigo pero bueno ya lo conseguiremos tampoco mucha prisa que digamos así que por la izquierda venga por aquí que pasa ¿estás seguro? oye ¿qué cojones es eso tío? vaya bestia ¿qué cojones es esto tío? esto no será cosa de Zephyrus ¿verdad? ah no vale del tipo este tío estás tardando en salir joder ¿qué me traes? ¿qué juguetito me traes? pues a ver hostia pues por la pinta por el aspecto que tiene parece que es un un enemigo bastante duro ¿no? pero bestia orgullosa hostia pues a ver se supone que este jefe está compuesto de dos partes la parte central que es el jefe en sí y la parte vamos la armadura a ver sí armadura y la parte del jefe vale pues vamos a matar primero a la armadura a ver vale muerta a tomar posa con la armadura bien a por el jefe vamos a ver vamos a aplicar en guardia por si acaso y al ataque usar invocaciones límites habilidades enemigas en fin lo que más fuerte tengáis joder es que casi es mejor atacar directamente con magias gastamos PM encima quitamos menos hostia pues tiene vida tiene vida eh no no ¡Suscríbete! Vale, ya está, bueno ¿Qué nos deja? Experiencia 15.000, AP 2.500 Giles 20.000 Y norma para Cloud Muy bien, a ver ahora que me traes ¿Qué juguetito me traes? Ya, sí, excusas, excusas Excusas baratas ¡Hala! Adiós al juguetito Muy bien Sigamos, por aquí, vamos a ver Ahora viene una de las partes más importantes La cual, en esta parte del juego Pues podemos perder Que es nada menos que el arma final de Barret Que no sé cuál era Creo que era punto errado, si no me equivoco Pero Para conseguirle hay que hacer un Un pequeño requisito, chicos Si es llevar a Barret Sí o sí en el equipo ¿Vale? Hay un cofre Subiendo las escaleras Pero el cofre solamente aparece Si está Barret en el equipo ¿Vale? Así que vamos a cogerlo Y guardamos ¡Joder! Hemos cogido mi trilo, ¿verdad? De un cofre Pero esto es una armadura, ¿no? A ver Sí Vale Igual esto suena un poco familiar, ¿no? Este mi trilo es el que conseguimos para Vamos, una de las partes Para conseguir el cuarto límite de iris Pero esto es diferente, ¿vale? Una cosa es el elemento clave mi trilo Y otra cosa es esto Esto es una armadura Lo que nos ofrecieron al principio del juego Bueno, más o menos a la mitad del disco 1, ¿no? Pues Es el elemento clave mi trilo Que no sé si está, por cierto No, no está Bueno Pues no lo confundáis con esto, ¿vale? Porque no tiene nada que ver Vamos a ver ¿Dónde está el dichoso cofre? Aquí está Vale Pues venga Lo cogemos y guardamos Venga ya, tío Joder No me lo puedo creer Vale Tío Nunca Si No Sed Oye, esto es Pues sí, punto Rado Barret, mira Un arma, tío Es un arma para ti, la mejor, sin duda Posiblemente que puedas tener, vale Bien, crecimiento ninguno Granuras, como siempre, el tope Ataque 98, vale Bueno, ¿cómo funciona esta arma, chicos? El daño, pues Es bastante diferente, vale, bastante Pero bastante diferente al resto de las armas finales Vale, digamos que Contra más materias tengamos equipadas En esta arma de Barret, pues Más taño quita, vale Y al decir verdad, contra más AP Bueno, se acumule en el arma Gracias a las materias, pues Más taño quita, vale Es decir, no sé, si tenemos una materia que Requiera mucho AP para tenerla maestro Y la subimos, pues Al equiparla Digamos, hace ¿Cómo decirlo? Hace un efecto sobre Barret, vale, sobre el arma de Barret Y es que quita más Contra más AP tenga, pues más quita, vale Y se puede acumular, evidentemente Si metemos más materias Que tenga mucho AP, pues mejor Pero bueno Vamos a guardar y vamos a cortar, chicos Vamos a cortar y en el siguiente capítulo Haremos la parte final Fijaros, ha quitado el 28, tío ¿Desde cuándo Barret quita eso? Venga ya ¡Qué cutre! Barret, hijo 105, madre mía Venga, vale No, 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 no Muy bien, pues fin del capítulo chicos No esperáis el siguiente episodio Que será bastante interesante Toda la parte final Así que espero que os esté gustando la serie hasta ahora Chicos, que ya prácticamente queda poco Queda poco a la serie, vale Falta hacer los últimos retoques Hacer las últimas misiones del disco 3 y poco más Así que Un saludo para todos, como siempre, gracias Ahora sí, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!